Jugadores como Brian Ruiz y Celso Borges fueron los consejeros de Brian Segura durante el proceso de la Copa Oro, mientras que Gustavo Matosas alabó las condiciones del portero generaleño. Tenía muchas condiciones, que era un portero muy rápido, muy agresivo y que explotara eso, que tenía muy buen juego con los pies, que a él le gustaba mucho eso, entonces siempre hay que mejorarlo, siempre hay que trabajarlo, pero sabemos que el profe ya ve buenas ideas en uno, y no solo de él, sino de jugadores experimentados como Brian Ruiz y Celso, jugadores donde son muy experimentados y me ayudaron mucho a mí en lo que era la adaptación, donde siempre me sentí bien, donde ellos me acorparon muy bien. Tras la Copa Oro, el guardameta asume una nueva convocatoria, ahora la selección preolímpica que comenzó trabajos este lunes. Tento, importante para mí, bueno el proceso que tuve con la selección en la Copa Oro fue muy importante para mí, donde tuve grandes experiencias y ahora nuevamente vuelvo el lunes si Dios quiere al progreso olímpico, donde va a ser una eliminatoria sumamente dura contra Guatemala y esperemos en Dios de que poder clasificar a la siguiente fase para poder llegar a los olímpicos. Brian ve el torneo como una gran vitrina, máximo que está en juego, una participación olímpica. Esa es la idea, es la idea de poder ser el titular, de poder demostrar el nivel de selección, para mí sería importantísimo, son torneos muy importantes donde va a haber mucha gente viéndolos, entonces para mí es importante poder hacer un gran torneo y obviamente lo más importante sería poder clasificar a la siguiente fase. Segura analizó el trabajo durante su convocatoria a la selección mayor de Costa Rica. El nivel de selección durante entrenamientos, durante viajes, durante todos los partidos es un ritmo que uno no está acostumbrado, pero es el ritmo donde uno quiere estar, donde se ve mucho nivel, donde uno siempre tiene que estar listo y preparado, entonces muchas enseñanzas me dejan poder estar ahí. Segura ya estuvo en selección sub-20, en la mayor y ahora le toca la preolímpica. ¡Gracias!